Hola amigos de Mister Soldador El día de hoy traigo un video un poquito diferente Me estuvieron diciendo en los comentarios que la amoladora se abre muy fácil girando el disco Para un lado primero y después para el otro En vez de los dos tornillos con la llave que había mostrado yo Así que ahora lo voy a probar La verdad que nunca lo probé Para mi no debe ser tan fácil abrirlo de esa forma Pero bueno, vamos a probar Ahí puse el disco, voy a poner en marcha la amoladora Para ver que se trabe un poco Y después vamos a probar Girarlo para un lado y después para el otro a ver si sale Este es un disco de desbaste un poquito más grueso Porque se me hace que con los otros discos se va a partir el disco Porque si llegas a golpear un poco así Se parte Bueno, vamos a probarlo, a ver que pasa Supuestamente hay que girar para un lado Y para el otro De golpe Wow, funciona muy bien La verdad que me he sorprendido como funciona Yo no creo que los otros discos funcionen tan bien así Con este tipo de... con disco de corte Porque el disco de corte se traba bastante más Vamos a probarlo, a ver Aparte que este como les digo Si llegas a golpear así Se va a partir No Este está durísimo Voy a probarlo a ver con el guante Ahí salió La verdad que está muy buena Muy buena la idea esa de girar para un lado y para el otro Bueno, quería dejarles este video Super simple Así que para los que no sabían Que funciona muy bien Nos vemos en un próximo video Muchísimas gracias Gracias